¿Por qué estás? Tan doloroso ir diciendo la verdad La palabra se dispara y duele mucho al personal ¿Por qué hay que pensarlo tanto? ¿Por qué no se siente más? ¿Por qué la vida no es gratis si estamos pa' disfrutar? ¿Por qué la melancolía nos tricona sin parar? ¿Por qué duele el otoño y me vuelve loco de atar? Tantas palabras son falsas que se acaban por gastar Tiempo perdido encontrando algo que no sé buscar Adivina, adivinanza, si puedes adivinar Una cosa que no se pierde y es difícil encontrar Adivina, adivinanza, si puedes adivinar Una cosa color verde que nos hace avanzar Tantos sueños inacabados Tanta historia sin terminar Tantas caras, tantos colgados Que no puedo recordar Tanto olvido memorizado Tantas letras sin ordenar Tantas cartas que nunca he echado Que he olvidado a dónde van Pajarico, vente a mi lado Cuéntame cómo era el cantar La esperanza del exiliado De la vida en general Pajarico, dame tu abrazo Llévame a ese lugar Una pradera verde, verde Y una luna sobre el mar Adivina, adivinanza, si puedes adivinar Una cosa que no se pierde y es difícil encontrar Adivina, adivinanza, si puedes adivinar Una cosa color verde que nos hace avanzar Todo es ponerse, todo es ponerse No se mentirá una vida, todo es ponerse Todo es ponerse, todo es ponerse No se mentirá una vida, todo es ponerse ¡Soy! El color de la vida Va a sangre calentando Corazón estallando Y les voy a contar que volverá a empezar Te puedes regalar Otra forma nueva De cómo ponerse, ponerse, ponerse Todo es ponerse Disfrutando, peleando Estallando libertad Vivir a raudal Vivir con caudal Con todo el subido en la primavera Estallado en la ciudad Todo es ponerse, todo es ponerse Resumente una vida Todo es ponerse, todo es ponerse Resumente una vida Todo es ponerse Todo es ponerse, todo es ponerse Resumente una vida Todo es ponerse Todo es ponerse Todo es ponerse, todo es ponerse ¡Soy! 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 Gracias por ver el video